El municipio de Huétamo, Michoacán, es uno de los que resultaron más afectados por el paso de la tormenta tropical Manuel. La comunidad de San Lorenzo fue prácticamente arrasada por las aguas del río Balsas que atravesaron toda la comunidad. La Marina y el Ejército montaron unas bases para distribuir alimentos y víveres a los poblados afectados de esa población del sur de Michoacán y a Cirándaro, en Guerrero, donde también hay muchos damnificados. Hasta ahí llegaron helicópteros de la Marina que rescataron a un grupo de habitantes de San Lorenzo que se salvaron de las inundaciones subiendo al cerro. La señora Graciela Zarco y su esposo pudieron ponerse a salvo junto con otras seis personas, todos de más de 70 años. ¿Cuántas personas subieron en el helicóptero? En San Jerónimo. ¿En San Jerónimo fueron por ustedes? Sí. Todo, más, todo, todas las casas se cayeron. ¿Se cayeron? ¿Está todo inundado? Todo inundado. ¿Cuántas personas venían en el helicóptero? De ahí, de San Jerónimo veníamos como seis, siete, siete, ocho. ¿La casa? ¿Por qué? Porque se metió todo al agua, se cayó. Bueno, muchas gracias. El gobernador de Michoacán, Jesús Reina, informó en el lugar que ya se levantó un censo entre las autoridades municipales, estatal y federal, para canalizar la ayuda necesaria. Va a ser una depuración muy detallada, muy precisa, de cuántos damnificados son y qué tipo de daño sufrieron cada uno de ellos. Si fue un daño en sus mobiliarios, si fue un daño en su vivienda, si fue un daño agrícola, para conocer con exactitud cuántos son y qué tipo de daño tiene cada uno de ellos. Confirmó además que aún está inhabilitada la autopista siglo XXI y hay problemas en carreteras de tres municipios michoacanos. En los momentos tienen problemas de comunicación, obviamente aquí en Huétamo con algunas comunidades, Lázaro Cárdenas en la carretera costera, la autopista siglo XXI, parcialmente algunas comunidades del municipio de Arteaga y desde luego la comunicación de Arteaga hacia Morelia que está limitada para vehículos de carga ligera. En las comunidades rurales del sur de Michoacán habitan muchas personas de edad avanzada. Todos estamos bien, lo que perdimos con las casas, ahí vienen hartos chumbitos que no pueden caminar. El Ejército Mexicano, la Marina Armada de México y los helicópteros del gobierno de Michoacán continuarán con el puente aéreo para auxiliar a los damnificados en esa región, así como en los municipios de la costa y Tierra Caliente del Estado. Con información de Eliseo Caballero Ramírez, Informa, Guasar TV.